Música 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 Agüine,保farias, no Música Música para estos son los perros mira mi sobrina, es muy bonita no alcanzo a ver de Monterreyas que salió venga señor ¿tienes tu miel a la carne? ¿sí? ¿a dónde la sientes? ¿sientes aquí? ¿a qué no se le baja nada? mira, listo ya no le hagas nada señor no, no, una cosa sola ya se vende están acá adentro ¿te duele todavía mucho? ¿más ahorita o menos? ¿más o igual o menos? ¿más? ¿a qué? la chiquita ¿hasta dónde lo duele? ¿a qué? ¿o esta de hoy acá arriba? ¿no? 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 Gracias por ver el video